Le Tengo el Remedio Le Hacemos a toda la ciudadanía para combatir esta triste enfermedad Doctor, bienvenido a su espacio Lina, un saludo respetuoso para su Marcia Igualmente para Aníbal, por supuesto, para todos ustedes Bien lo dice usted Lina, es un mes, pero debería ser todos los días Esta semana especialmente el mundo se dedica o dedica a hablar, a generar conciencia Sobre uno de los tumores que desafortunadamente en el país es el que más muertes causa en las mujeres Ojo, tumor de mayor mortalidad en mujeres, tumor maligno Para hablar de este tema, sin duda, la cabeza, la persona que representa Desde el plano técnico, académico, administrativo Pues todo lo que tiene que ver con estas enfermedades La doctora Carolina Biesner es la directora del Instituto Nacional de Cancerología A quien le agradecemos por estar aquí Y por supuesto, uno generalmente cuando hace estas introducciones Uno, Lina, a su merced y a mí nos pasa que uno trata como de demostrar que sabe del tema Entonces uno generalmente dice 2,3 millones de personas fueron diagnosticadas el año pasado Y 600, 1600, no sé qué Pero las cifras las tiene ella Doctora, bienvenida Gracias Carlos Francisco por esta invitación Sí, efectivamente en este mes estamos celebrando Todas las estrategias para el control del cáncer de mama La idea es que hagamos una reflexión al interior de todos los países Y nos podamos comparar en el escenario mundial Para saber cuál es el riesgo en Colombia Y cómo está la respuesta social Para saber cuál es el riesgo, pues tenemos que tener las cifras Entonces en el instituto nos basamos en los registros de cáncer de base poblacional Que nos da una metodología establecida por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer Entonces sabemos que Colombia ocupa un lugar intermedio en el escenario mundial Las cifras no son tan altas como las de Francia, Estados Unidos, Australia Cuya incidencia más o menos está entre 100 casos por cada 100 mil mujeres En Colombia estamos en 50 casos por cada 100 mil mujeres Con un número aproximado anual de 17 mil casos anuales por esta causa En los países a los que menciono, como Estados Unidos, Francia, Australia Se ve que la mortalidad se ha reducido de manera dramática Y en Colombia, por el contrario, la mortalidad está en ascenso Se mantiene y no hemos logrado ver esa reducción Mire esta paradoja En cuanto a incidencia, estamos bajitos Y eso es bueno Obviamente habría que mirar exactamente métodos de detección Pero en mortalidad no Y eso sin duda habla de la necesidad de refrendar Todos estos elementos que a partir justamente de los expertos Como la doctora Wiesner, pues naturalmente nos ponen aquí Doctora, uno podría hablar Empecemos por el principio Todas las mujeres, pues obviamente, están expuestas Como todos los humanos estamos expuestos A que potencialmente en algún momento podamos tener algún tumor Pero, ¿podemos, doctora, hablar de factores de riesgo potenciales Que determinen un poco más, digamos, la posibilidad de que una mujer tenga O un hombre tenga cáncer de seno? Bueno, el 80% de las mujeres que tienen cáncer de mama No tienen factores de riesgo Sin embargo, cuando se estudian las grandes poblaciones Y toda la trayectoria histórica ¿Qué vemos? A mayor índice de desarrollo humano O sea, las sociedades que tienen mayor índice de desarrollo humano Tienen más incidencia de cáncer ¿Y esto por qué ocurre? Porque ahora las mujeres vivimos más Hace muchas décadas una mujer de 50 años era vieja Y era la expectativa de vida Ahora tenemos mujeres entre 50 y 90 años A mayor edad, mayor riesgo de cáncer Entonces, paradójicamente, tener una mayor expectativa de vida Tener un mayor nivel educativo Y tener un ingreso per cápita mayor Se asocian con una mayor incidencia de cáncer Hablemos un poquito desde el punto de vista biológico Relacionado con estas causas Es natural que a mayor tiempo, pues, sin duda Cuando uno vive más, las células tienen más posibilidad de transformarse Pero, en el caso, por ejemplo, de estos desarrollos El componente educativo, por supuesto Todas estas expectativas desde el plano social ¿Cómo influyen? Voy a hablar bobadas, doctora, y escúseme El asunto este de que la lactancia sin duda protegía Estos cánceres están en muchos componentes Obviamente ligados a factores hormonales Pregunta, doctora Hay una situación absolutamente dramática en el mundo Y es que ya no hay nacimientos ¿Eso tiene que ver con el cáncer de seno también? Efectivamente, el cáncer es una enfermedad Que ha sido descrita desde los egipcios y de los griegos Y ya en ese momento los médicos hipocráticos decían Cuando una mujer deja de menstruar Es cuando más se presenta el cáncer Que en esa época eran pocas mujeres Y en el siglo XVIII Cuando las mujeres no tenían hijos por razones religiosas Y por la castidad Se veía un incremento del cáncer de mama En las personas religiosas Hoy en día, las mujeres que hemos tenido acceso a la educación Ya no tenemos cinco hijos a los 25 años Ni damos lactancia a todos los hijos En el 70, la edad media de hijos por mujer era de 7.4 Hoy, entre el 2023 y el 2024 Hubo una reducción del 14% Las mujeres posponen la edad del primer hijo Si tienen un hijo, pues la lactancia es corta Entonces, sin duda alguna Así como el cáncer de mama El cáncer de próstata Son tumores que están influenciados por las hormonas Las hormonas, como el estrógeno Hacen la proliferación de las células Y aumenta la probabilidad de que haya una mutación genética Entonces, por eso los tumores se clasifican molecularmente De acuerdo a si tienen receptores Entonces, se sabe que dentro de los factores de riesgo Para tener más cáncer de mama Son las mujeres que viven en las ciudades Las que tienen menor número de hijos Las que no dan lactancia Obesidad posmenopáusica Consumo de alcohol, particularmente en la edad joven Sin embargo, en este momento No podríamos hablar propiamente de prevención Sino de detección temprana Ya le doy la palabra, Lina Pero ahí, hablemos aquí De cómo estamos en estos temas Por ejemplo, para todas las señoras que nos ven Los hombres también Porque no estamos exentos de tener esto Hablemos de Y ayer justamente la Corte Hablaba de la necesidad de integrar, etcétera, etcétera Eso se ha venido repitiendo Usted ha sido la cabeza justamente De tener una política de cáncer El Instituto Nacional de Cancerología Es, digamos, el referente Desde el plano oficial Frente a este tema Pero cómo estamos, por ejemplo A las señoras que nos están viendo Y a los maridos que nos están viendo Y a los hombres que nos están viendo Para que incidamos ¿En qué hay que hacer? ¿Desde qué edad? ¿O volvamos otra vez a recoger eso? Todas, absolutamente todas las edades Porque aquí, pues, obviamente Hay cáncer de mama en personas jóvenes y demás Hablemos otra vez ¿Cómo está esto de las mamografías? Mauricio, ¿qué hay que hacer? Y después nos vamos con otras preguntas, doctora Bueno, lo primero es el autocuidado Que sin duda alguna Todas las mujeres Cuando nos estamos bañando Y cuando estamos enjabonándonos La probabilidad de palpar los senos Y conocerlos Porque la glándula mamaria Tiene un aspecto de racimo de uvas Y a veces no es fácil identificar Nódulos o pequeñas alteraciones Porque el cáncer no duele Entonces, lo importante es que En primer lugar Las mujeres jóvenes Desde muy temprana edad Se palpen Se conozcan Y eso les desarrolla Una sensibilidad Para detectar Esto no está Esto está diferente Esto está distinto Y acudo al médico ¿Cuáles son esos signos? Son nódulos o masas palpadas En la mama O en la glándula mamaria Secreción de líquido Por el pezón Retracción del pezón O cambios en el aspecto de la piel Y cuando las mujeres van al médico Por cualquier Entonces a veces Lo que pasa es que A la mujer le da pena Examinarse los senos O el médico no lo examina O si encuentra algo Le da pena decirlo Y cuando va al médico Por cualquier otro motivo Que me duele la cabeza Que tengo dolor de estómago Que los cálculos Debe pedirle al médico Que le examine sus senos Los médicos a su vez Deben estar entrenados Para Obvio Todos Porque eso no se hace En sentido común Y la mamografía Después de los 50 Después de los 50 Doctora Una pregunta Suelta ¿Cuándo es que se debe hacer Ese autoexamen? Debería ser todos los días Pues bañándose No sé qué Pero digamos que Eso de tantos días Después del periodo Lo que pasa es que Los senos se vuelven Se ponen turgentes Antes de la menstruación Cuando la mujer está Dentro de la edad reproductiva Entonces se recomienda Después de la menstruación Que la textura es mucho más blanda Al menos una vez al mes Cuando se está bañando la mujer Pues no tiene que ser así Pero con relativa frecuencia Que sea parte del autocuidado Doctora Las personas Y hoy en día Están Son normales Las prótesis mamarias ¿Ellas también se tienen que hacer El autoexamen? ¿Es igual? Sí, sí Pues no es igual Pero la mujer puede identificar Alteraciones Y lo debe hacer Conocer sus senos Conocer Y los señores también Mamás Alguna cosa Porque eso Pues obviamente también Tiene que ver esto La última pregunta Antes de que Lina Porque Lina hasta que me pregunta Y por supuesto Tiene que participar en esto Es La genética ¿Qué tanto influye? Lo digo porque En mi caso Por ejemplo Con todo respeto Mi mamá tuvo Un tumor de mama Un cáncer de mama Pues Y mi hermana también Entonces ¿Qué tanto influye La genética de eso? Bueno Para el cáncer de mama Sí hay unos determinantes genéticos Afortunadamente Son de muy baja frecuencia Entre el 5 al 10% De todos los cánceres de mama Están relacionados con un gen El BRSA El BRSA1 La mujer en el que se identifica Que tiene este gen Tiene un 80% De probabilidades De desarrollar cáncer de mama Pero esto no es lo usual Como dije El 80% de las mujeres No tienen ningún factor de riesgo Lina Despachese Doctora Se tiene evidencia Científica O comprobada Que productos Como desodorantes Con parabenos Pueden incidir En la generación De esta enfermedad Y hace poco Le escuché hablar Sobre los cambios hormonales Y pues muchas mujeres Utilizamos anticonceptivos Con una carga hormonal alta ¿Esto también puede incidir O no en la generación De este tipo de cáncer? Bueno Los desodorantes Definitivamente No se han asociado Con cáncer de mama Y dado que el cáncer de mama Sí es un cáncer Que es hormonodependiente Hubo una época En que los anticonceptivos orales Tenían muchas dosis De estrógeno y progesterona Y podrían asociarse Cuando se consumen Por largos periodos de tiempo Igual que la terapia Hormonal de reemplazo Perdón Que se da En mujeres Mayores de 50 años Entonces procurar No usar Este tipo de hormonas Exógenas Por largos periodos Hablando de Más de 5 años Y por supuesto El control Con el ginecólogo Con el médico Cuando estén tomando Estas pastas Eso no es eterno Hay que revisar Nuestro corresponsal De las urgencias Salúdemelo por favor Doctor Pulido ¿Cómo está? Él tiene que ver con esto Y le hace la siguiente pregunta Doctora Factores de riesgo modificable ¿Es mejor para el diagnóstico La ecografía O la mamografía Cuando una Cuando la otra? Doctor Pulido Un saludo por usted Bueno la mamografía Está Cuando es una mamografía De chequeo Está indicada En mujeres mayores De 50 años Porque la glándula mamaria En la mujer joven Tiene un mayor tejido fibroso Entonces no resulta adecuada Los grandes estudios Poblacionales Muestran que En la mayoría De los países Mamografía Después de los 50 Reduce la mortalidad En un 25% En cambio Las mujeres muy jóvenes Cuando es asintomática Resulta Puede resultar En falsos positivos Lo cual genera Pues exámenes Y biopsias Para una mujer Que probablemente No lo necesitaba Pregunta Suelta Que hacen Algunas personas Me hacen por acá ¿La mamografía duele? La mamografía Dado que es un procedimiento En el cual La glándula mamaria Se comprime ¿Es picha? Si puede Pues generar Un poco de molestia Y dolor Pero eso no es Segundos O sea Eso no es un dolor Ahí Y eso es Salvador Doctora En temas Por ejemplo De tratamientos Vemos como Usted Le iba a decir Sumerse Pero eso es País Usted doctora Referencia Que hay países Pues obviamente Que tienen Una alta incidencia Pero una baja mortalidad En temas Estos De diagnóstico Tratamiento Por supuesto Identificación Temprana ¿Cómo estamos En el país? Usted tiene Esa cosa Ayer Ayer escuché Yo A un A un En esas debates De la reforma Que tal Y que no se que Y que entre el diagnóstico Y el tratamiento Más o menos En cuanto estamos Aquí en el país Estamos Larguitos Bueno Varios son los indicadores El primero es Cuántas mujeres En la edad De 50 a 64 años Se hacen la mamografía Y en realidad Estamos bajitos Los países Como Holanda En donde han mostrado Una reducción De la mortalidad El 80% De las mujeres Se hace Juiciosamente La mamografía Cada dos años Oiga Usted Allá Es para usted Señor También Cerca Tiene Su hermana Su mamá Su compañera Compañera de trabajo Oiga Ustedes hizo la mamografía Si o no Ya mire la edad Que tiene Etcétera Pero Incidamos en eso ¿Por qué? Porque estamos Muy bajitos En esto Y por supuesto Eso es una medida Que naturalmente Ayudaría A disminuir Las cifras O por lo menos A detectar Más rápido Esto Y incidir En la mortalidad Y con el gobierno Hemos querido Promover La mamografía Y que las mujeres Sintomáticas Aquellas que están En lugares lejanos En donde no tienen Tampoco acceso Puedan llegar rápidamente Esperaríamos Que en el 2026 Más del 60% De las mujeres En Colombia Que se les diagnostica Cáncer de mama Se diagnostique En estadios tempranos Ojalá Doctora Para el examen De la próstata Para el diagnóstico De la próstata Ha habido una confusión Y es el asunto De que hay un examen De sangre Y por supuesto Está el examen clínico La pregunta es Para el cáncer De mama El cáncer de seno ¿Hay algún examen De sangre? No En este momento No 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 Es la mamografía Punto Es que me hicieron El examen Que me hicieron Los marcadores No Es mamografía Y punto Y el autoexamen No se ponga nada Porque es que a veces Rueda ahí Que tal Y que los marcadores No Absolutamente no Doctora Así como le digo yo a Lina Despachese Y díganos Todo lo que tiene que hacer Y comprometase Que usted va a volver acá Mire Hay muchísima Muchísima gente Que la está viendo Y aquí hay gente Que nos escribe Por supuesto Algunas respuestas Ya las dio la doctora Pero otras Que son Muy simples Por ejemplo Aquí la queja Doctora Estoy esperando La cita Con el oncólogo Bueno Por supuesto La atención integral Es un derecho En el país Existen Los tops De los tratamientos Pero obviamente Eso tiene que hacer Con su EPS Por supuesto Y bueno En fin Pero doctora Bueno El mensaje Para todas las mujeres Es que el cáncer de mama Es una enfermedad De la contemporaneidad Es decir Todas las mujeres Independientemente De la edad Pero a mayor edad Mayor riesgo Tenemos que saber Que es una situación A la que no le debemos Tener miedo Sino Tener conciencia De lo que hay que hacer Ahora vivimos más Hay un mayor riesgo Y por eso es muy importante Que entendamos Que en la actualidad Cáncer no es sinónimo De muerte Y la posibilidad De tener un tratamiento Curativo Depende que se haga En estadios tempranos De la enfermedad Afortunadamente La ciencia Y la tecnología Han avanzado muchísimo Y tenemos tratamientos Sistémicos Ya el cáncer De mama No es solamente Una sola enfermedad Son varios tipos De enfermedades Que se caracterizan Por sus variaciones Moleculares Y existen tratamientos Que permiten Hacer un tratamiento Efectivo Entonces El mensaje Cáncer No es sinónimo De muerte La mamografía Es como una radiografía De la glándula mamaria Pero la radiación Es muy baja No hay que tener miedo Porque muchas mujeres Nos dicen No, yo no me la hago Tan seguida Porque expongo Mi glándula mamaria A rayos X Y eso puede ser peligroso Es una dosis Muy baja Entonces Animémonos Para que el país Y el Ministerio de Salud Y todos los actores Del sistema Están muy atentos Para que si una mujer Tiene sospecha De cáncer Tienen que hacer Todo muy rápido Para que pueda recibir El tratamiento Oportuno Y adecuado La doctora Carolina Biesner Directora del Instituto Nacional De Cancerología La entidad Referente Del cáncer En el país Así que Una autoridad Que naturalmente Nos invita A todos A todos A ponernos No la camiseta Ponernos En forma Justamente A discreción Para generar Obviamente Acciones Para evitar esto Que sin duda Tiene Posibilidades De remontarse En cuanto A tratamiento Perdón En cuanto a sobrevida Y demás Quedámonos bien Sí doctor Tenemos que invitar A la doctora nuevamente Tenemos un montón De preguntas En Youtube Pero doctora Ya dice Que nos acepta La invitación nuevamente Están muy activas Las redes sociales Con este tema Así que Tenemos una nueva cita Si usted lo Así lo dispone Una cita Que durará Menos Que lo que Bueno Que no voy a hablar De esta De cuando acá No ponernos Todos 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 En la línea Justamente De buscar De manera colectiva Que todas Estas cifras Se atenúen Y que estas fechas Sin duda Sean para Relevar Para confrontarnos Junto De manera colectiva Frente A descensos A mejorías Y no contar Pues obviamente Esto dentro de términos Que desafortunadamente A veces no nos gustan De cuando acá De cuando acá Suscríbase a nuestro canal De YouTube Active la campana Y no se pierda Las últimas noticias Somos Canal City TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!